¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya manera de tapar ese peligroso tiro libre! ¡Suscríbete al canal! 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 y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental le está quedando la pelota de nuevo y ahí va como el conejito mira sigue y llega y no para pareció un ataque claro se ha escapado la verdad que esta jugada tenía que terminar en gol por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo no hay quien lo pare hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 ojo que puede ser brillante lo que ha hecho este jugador el peligro se aleja lo están presionando en la línea de fondo ahí está el árbitro diciendo que es lateral no se le da la posesión al local y vaya que hicieron daños teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando a presión por ahora se está convirtiendo en la constante se van a jugar dos minutos más en el partido avanza sin parar el centro magnífico el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado le está saliendo un partido redondito a este jugador bueno Fernando siempre se ha dicho que mientras más pruebe el arco las oportunidades serán mayores este pateó mucho y consiguió dos goles el silbato el silbato yo Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El córner que llega al área. Parece que ahí ha terminado la jugada. Se saca de encima la marca. Una de las grandes atajadas del partido. ¡No! Rodríguez. ¡Ahí va! ¡Es buen pase! Pero en este avance no termina en nada. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Va la pelota en área! ¡Le pegó! ¡Esto es una fiesta! ¡Son tres de diferencia! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro! ¡Esto es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito! Está todo listo, se va a hacer el cambio. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí la lleva bien atadita la pelota. El aumento de este chico, erró el mano a mano. Que yo me erró goles, está claro, pero con muerte, ninguno, era muy fácil. Asfixiante presión en su terreno. Esta pelota será de su rival. Se metió justo a tiempo. Fue buena la del retiro. Tremendo pelotazo que ha metido. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Y ahí va avanzando nomás. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Ahí se prepara el contratanque, hay opciones. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Es echando el peligro. Ha llegado bien el juego del contrario. Fácilmente se limpia del contrario. Centro al área. Ahí está, alejando el peligro. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Hay opciones de contra. Buen balón en el segundo palo. Era bueno el centro, estuvieron cerca de anotar. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Y está todo listo para que se realice el cambio. Carrizo. Hay peligro en el pase, ojo. Ya no tienen la pelota. Entramos ya en el último minuto de juego. Atentos, zapatazo. Ha estado fenomenal el arquero. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Una victoria siempre bien en esta Comebol Libertadores. Pero cuidado, muchachos, que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. ¡rière-la listo! Gracias. 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 Gracias.